guía de uso banderillero satelital fan pro max 7 en la pantalla general de trabajo tenemos barra de luces guías además tenemos teclas superiores de información y acceso además teclas generales de funciones varias y tenemos el tractor animado guía antena ésta debe estar en verde además nos indica el número de satélites conectados si está en gris tenemos que verificar la conexión de la antena 2 indicador de precisión de posicionamiento por gps está cuanto menor sea el valor mayor va a ser la precisión mapa este nos permite gestionar los mapas activos además nos permite crear o eliminar mapas ya trabajados indicador de pasada nos permite ver el número de surcos desde el punto a y punto b flecha indicadora de distancia de surco y dirección velocidad ésta nos permite ver la velocidad de avance y número de litros aplicado por minuto área trabajada ésta nos permite ver las hectáreas acumuladas por pulverizador además la cantidad de líquido en el tanque tiempo de trabajo éste nos permite ver el tiempo de trabajo acumulado por pulverizador además la cantidad de líquido aplicado en el lote producto aplicado éste nos permite ver la cantidad de dosis aplicada y la dosis programada zoom más y zoom menos éste nos permite acercarnos o alejarnos en el mapa trabajo actual configuración éste nos permite acceder al menú con las opciones del sistema ajuste del punto a y punto b éste nos permite la corrección de la línea o curva de la guía esta función también se puede ejecutar tocando el centro del tractor marcador de obstáculo éste nos permite dejar una marca cono o banderín en la posición actual de trabajo cámara éste nos permite acceder a la cámara externa esta función es opcional guía o punto a y ve ésta nos permite crear las referencias para la guía y la barra de luces medidor de perímetro o área ésta nos permite realizar funciones de cabecera o mediciones de hectáreas perimetrales play stock es el máster o corte general habilita se habilita el trabajo pintado además es el indicador de inicio o fin de trabajo actual área de trabajo cuando está en blanco es área sin aplicar y cuando está en verde es el área aplicada